Music Master ¡Opa, Opa! Barrio Norte Patio Bullring Secretaria, Secretaria Del Medio Ambiente soy yo Porque el otro medio ambiente Hace rato se quemó Me quieren meter en cana ¿Quién? Dicen que me enriquecí ¿Quién dice eso? ¿Quién no tiene un palo verde Y un piso en París Yo iba a limpiar todo el riachuelo ¿Y qué pasó? Pero mi plazo se acabó Sin darte cuenta El tiempo se te pasa Haciendo compras en New York Porque todos lo acusan A mi amiguito Raón Cualquiera tiene un fitito De 60 lucas hoy Arde, arde, diputados Arde, arde, videobatch Mar y Julie se despiden Y brindemos con champán Y brindemos con champán Y comamos hoy caviar ¡No income! ¡No income! ¡No income! ¡No income! ¡No income! ¡No income! Sin kamon